Continuamos con más y el gerente municipal de la EPSA da a conocer que hoy se inició con la reparación de uno de los sistemas de la zona C que estaría perjudicando la distribución del agua en el barrio Castañal. Indicó que se espera que en los próximos dos días se pueda subsanar al 100%. En el sistema Bellavista o tanque de Bellavista, damos a los barrios Bellavista, Campiñas, San Carlos, El Palmar, Primavera, Las Arenas, Castañal, Belén, Perla del Acre, 6 de Enero, Urbanización Bolivia o Bajo Virtudes. En ese sistema tenemos problemas en parte de Castañal, en El Palmar y en parte de Bellavista. ¿Cómo hemos estado solucionando o tratado de solucionarlo? A través de los cisternos. La bomba que hemos improvisado es de menor capacidad. Las bombas anteriores producían, distribuían 90 litros por segundo y actualmente estamos haciendo 50 litros por segundo. ¿Qué consecuencias trae eso? Que la capacidad de consumo está por encima de la capacidad de producción. Y no estamos llegando a dar esa forma continua, especialmente en el sistema de Bellavista, para que podamos recuperar esas 24 horas. De todas maneras, ayer ya pasó la bomba, gracias a gestiones del señor alcalde, hemos podido pasar la bomba o el motor en medio del puente. Hoy día la estamos tratando de instalar, ojalá levante el sistema. Y con eso ya esperemos que en los futuros dos días ya esté solucionada la continuidad nuevamente de todo el sistema de la zona C, en los barrios especialmente que faltan. No obstante, se está recibiendo apoyo del CEPCAM para ayudar con la distribución de agua. Tengo entendido que hoy día han desplegado dos cisternas para el barrio Castañal. Todo es bienvenido, toda ayuda es bienvenida. Otra institución que quiera plegarse con cisternas para poder ayudar, el agua está a su disposición. ¡Gracias!